Con un evento, el Ministerio de Educación anunció oficialmente la incorporación de la materia de cívica a la malla curricular después de 28 años de su eliminación. Esta se aplicará por primera vez en este nuevo año electivo 2024-2025 para el régimen Sierra Amazonía, con el objetivo de fomentar valores. En un momento en que Ecuador enfrenta desafíos significativos como la inseguridad, la delincuencia y la influencia de grupos delictivos, este paso es una luz de esperanza. La inclusión de cívica, ética e integridad en el currículo no es un añadido más, es el corazón de una transformación. La nueva asignatura se impartirá una vez por semana, pero se trabajará en conjunto con otras materias. Como la educación socioemocional, como la educación para la seguridad vial, también para el desarrollo sostenible y para la educación financiera. Es un clamor social y estamos respondiendo a un clamor social, pues respetando, valorando los símbolos patrios. Con el momento cívico que habrá todos los días lunes de 10 a 15 minutos en la mañana a primera hora de la mañana. Además, periódicamente se hará una evaluación al desarrollo de los conocimientos, pues para impartir esta asignatura, los maestros que ya formaban parte del ministerio recibieron capacitaciones. Para valorar el desarrollo de habilidades socioemocionales, utilizaremos una variedad de herramientas, como la observación sistemática, las entrevistas, el diálogo. Esto nos permitirá obtener evidencias concretas del progreso individual y colectivo de nuestros estudiantes. En total, cerca de 1.7 millones de estudiantes regresarán a las aulas a partir del 2 de septiembre. Y como una novedad, desde el ministerio también se evalúa restringir el uso de los celulares en los establecimientos educativos.